Lo primero sería explicar por qué este libro, por qué hablar de las mujeres en el anarquismo, de la figura de Soledad Gustavo, Teresa Mañé. Esto se remonta a mis propias investigaciones de la tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre el movimiento obrero en una ciudad concreta, en Alcalá de Henares, y veías que cuando trabajabas con las fuentes primarias del movimiento obrero, comprobabas cómo la mujer tenía un papel importante dentro del propio movimiento obrero, desde el origen, en las propias sociedades obreras. Los primeros dictámenes que sacan la Internacional en España o los movimientos obreros europeos hablan de la mujer como un factor importante, se tiene que asociar, tiene que reivindicar sus derechos. Pero esa plasmación documental de esas fuentes primarias, de primera mano, luego no se veía corroborado en las obras canónicas del movimiento obrero. Leías las grandes obras, ya sean clásicas o más actuales, del movimiento obrero, y la mujer quedaba en un segundo plano o no aparecía directamente. Entonces veías que había una deficiencia, porque a nivel documental, las sociedades obreras están constantemente llamando a la organización de la mujer, ve que hay mujeres que defienden la necesidad de organizarse en el movimiento obrero, pero luego la historia no es justa. El libro, ¿de qué trata? El libro trata de la participación de la mujer en el campo político, de cómo la mujer se va haciendo importante dentro de ese campo y cómo va participando en el movimiento obrero. Y yo el origen lo pongo en la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa es fundamental para entender la participación política general. ¿Por qué razón? Porque anterior a la Revolución Francesa es verdad que existen movimientos y hay personalidades que se implican en luchas, pero la Revolución Francesa ofrece la posibilidad de los derechos colectivos, y eso es innegable. Y a partir de ese momento el mundo, el campo político, se va nutriendo de contenido. El anarquismo no solo trabaja el campo puramente económico, es decir, la desigualdad económica de la mujer en el trabajo, etc., sino que también trabaja la parte cultural y la parte social de la mujer. Es decir, la mujer se tiene que rebelar también contra un entorno social y un entorno cultural que le perjudica, no solo por tener menor salario, sino porque el entorno le está perjudicando. El Movimiento Obrero Español, en su amplia mayoría, juega comunista, y entonces el Movimiento Obrero Español sí que tiene unos debates enriquecedores de lo que será la tarea de la mujer dentro del Movimiento Obrero. Teresa Claramunt pasa la historia por ser la primera mujer que organiza un sindicato solo y exclusivamente de mujeres, la Asociación de Trabajadoras de Barcelona, en el campo del textil. Y lo hace por dos razones. La primera porque veía que la situación laboral de la mujer en ese campo era mucho peor que la del hombre. Y por lo tanto las mujeres me llaman una organización propia para defender sus derechos. También porque en el campo del textil era un trabajo de vinculación más femenina, o sea, eran las mujeres las que trabajaban más en la industria del textil que los hombres. Durante la Guerra Civil, cuando Federica Monsein es nombrada ministra de Sanidad, del gabinete de Largo Caballero, Amparo Poch actúa como asesora de Federica, y ella es en realidad el cerebro de esa ley del aborto. Ley del aborto que es hasta la fecha la más avanzada que ha tenido este país. Estamos ante una generación de mujeres, la que funda Mujeres Libres, que consigue la alfabetización de muchísimas mujeres durante la Guerra Civil, que tiene un discurso muy interesante sobre el tema de la prostitución, de los métodos meticonceptivos, toda una nómina de mujeres que hoy no son recordadas en ninguno de sus países.